Fíjame en ti, mi corazón en ti Que cada respirar exalte tu majestad Mis manos alzo a ti, me rindo todo a ti Ante tu grandeza, Dios, me quedo asombrado Toda gloria, todo honor, aquí todo dio por mí Yo quiero estar cerca de ti Fíjame en ti, fíjame en ti Distracciones, hoy rindo a tus pies Fíjame en ti Fíjame en ti, mi corazón en ti Que cada respirar exalte tu majestad Mis manos alzo a ti, me rindo todo a ti Ante tu grandeza, Dios, me quedo asombrado Toda gloria, todo honor, aquí todo dio por mí Yo quiero estar cerca de ti Fíjame en ti, fíjame en ti Distracciones, hoy rindo a tus pies Fíjame en ti Fíjame en ti Distracciones, hoy rindo a tus pies Fíjame en ti Recuérdame en tu lugar Recuérdame en fin Recuérdame en ti Tú yo soy de lo que has hecho en mí Qué libre soy en ti, libre soy en ti Recuérdame de tu amor Recuérdame tú yo soy de lo que has hecho en mí Qué libre soy en ti, libre soy en ti Recuérdame tú yo soy de lo que has hecho en mí Qué libre soy en ti, libre soy en ti Recuérdame de tu amor Recuérdame de tu amor Recuérdame de tu amor En ti, distraxiones, ay, reidvatus, ves, vi, come En ti, distraxiones, ay, reidvatus, ves, vi, come En ti, distraxiones, ay, reidvatus, ves, fíjame en ti Fíjame en ti, fíjame en ti Distracciones, hoy rindo a tus pies Fíjame en ti, fíjame en ti Recuérdame de tu amor